¡Tocando nada! Advertencia de Spoilers del Anime Polis Hace unos pocos días me vi uno de los animes Yuri que mejor sabor de boca me ha dejado, dándole oportunidad a sus tres temporadas y a sus oas, Yuri Yuri fue una experiencia que combinó las historias de la vida diaria y la comedia con toques Yuri D. Forma agradable y hermosa. Pero no es una reseña lo que traigo el día de hoy, sino una pequeña teoría que mi mente atenta se planteó y puede que a más de uno les parezca interesante. Y después de volver a ver el anime, sacar algunas conclusiones y hacer capturas y otras cosillas, es hora de compartirles tan interesante teoría. Tomaré de base el anime, pues en el manga cambian algunas cosas, así se evitara una confusión. Primero empecemos con las bases de la teoría de temporada por temporada y al final plantearé la teoría final, así que sin más, empecemos taekos. Yuru Yuri, la primera temporada de Yuru Yuri comenzó dándonos antes del opening a Akari, una de las protagonistas, con un típico saludo acompañado de una bienvenida al anime, esto fue durante los 12 episodios de esta temporada, cambiando a Akari Pua. Algunos personajes en algunos capítulos Durante el transcurso de la serie, se nos mostró la vida de las protagonistas Akari, Kaioukou, Yui y Chinatsu, en el colegio y fuera de él, siendo parte de situaciones típicas y algunas veces con toques de fantasía, a las cuales más adelante se les. Uniría a las chicas del consejo estudiantil, Ayano, Chitous, Sakurako y Imawari, entre otros personajes. Si bien había momentos serios como la declaración de Yui de que ella vivía por su cuenta, o la forma más seria de comportarse de Kaioukou en un episodio después de un golpe en la cabeza, la temporada fue más cómica y no se tomaba tan en seriolas. Cosas La temporada terminó con una fiesta en el club, siendo una explosión y la supuesta muerte de Akari las escenas finales. Conclusión de esta temporada, el inicio y la primer temporada de Yuru Yuri desbordaba comedia en cada momento, aún así, esto nos enseñó que las chicas estaban comenzando sus vivencias, inclusive, tomando los besos como un juego. En la segunda temporada siguieron los saludos y la bienvenida de Akari, además de toques cómicos en las ocurrencias de las chicas. Aún así, se profundizó un poco más en la vida de cada una de las chicas de forma más gráfica y real. El último capítulo de esta temporada nos llevó a una obra de teatro de Blanca Nieves, siendo los personajes de la misma obra las protagonistas y las chicas del consejo estudiantil. Aunque esta vez despedían el capítulo dando reverencia al puro estilo de las obras de teatro, fue otra explosión lo que terminaría con el capítulo y la temporada. Conclusión de esta temporada, en la segunda temporada se empezaron a balancear las escenas cómicas con las escenas más típicas, mostrándonos charlas cotidianas, como la platica entre Chinatsu y su hermana mayor Tomoukou, o menciones de otros. Personajes, como las madres de Yui y Kaioukou. Así que de poco a poco el tono cómico del anime empezaba a bajar su intensidad y empezaba a florecer otro tipo de tono en la misma que veremos más adelante. En las obras se empezó el cambio en la serie, inclusive en la animación, pasando del estudio Dogakobo al estudio T.Y. Omne Mashen. En estos obras, la historia giró en torno a cómo las chicas se pusieron de acuerdo para ir a acampar y de lo bien que se la pasarían en dicho viaje, así como las repercusiones que traería en los demás obras. Conclusión de las obras, aquí ya nos podíamos dar una idea de lo que se vendría en un futuro, no solo por la nueva animación, sino también por el argumento, el cual se centró de lleno ya más en lo cotidiano y simple de la vida diaria de las chicas. Volviéndose una historia más seria y bajando la intensidad de la aparición de escenas de fantasía como las explosiones de las primeras dos temporadas. Actualmente en la última temporada, Akari dejó de aparecer al inicio de los capítulos y se pasaba directo al opening. Con una animación bastante más detallada y capítulos centrados en cada uno de los personajes, incluso hubo capítulos enfocados en las nuevas experiencias que nuestras protagonistas vivirán dando hincape a sus reacciones como chicas aún jóvenes. Esta temporada terminó de forma tranquila, algo distinto a las otras, empezando con las chicas pasando el rato en el Genami y más adelante ayudando a Kaiouko con el manga de Miracurum. Conclusión de esta última temporada, temporada que demostró que la serie también podía llegar a ser seria y más típica, recalcando las emociones de sus personajes e inclusive mostrando un avance en la forma de actuar de estos, como es el caso de Akari, quien antes no se sabía bien el porqué de su comportamiento por el beso de Chinatsu, pero en esta temporada se explica un poco más de reacción suya dejando claro que la pobre estaba confundida pues a su edad no podía explicar lo que sentía. Un tema muy común de la vida real y que sorprende ver en Yuri Yuri, pues sabemos que antes no pensaban en cosas tan serias. Ahora que sabemos algunos cambios entre las temporadas y los horas, además de algunos datos, es hora de hacer la teoría, la teoría de la evolución de Yuri Yuri y su última temporada, si nos damos cuenta, la forma de actuar de las chicas en la primera. Y segunda temporada podría considerarse más infantil y despreocupada, las relaciones y las citas eran tomadas como juego y la mayoría de momentos de besos solo eran por una orden o involuntarias. A partir del cambio de los Ovas y la tercera temporada, Yuri Yuri tomó un aire más maduro, un ejemplo es Ayano, dejando a un lado su forma de ser insegura y tomando la iniciativa de salir con Kyoko, algo que antes la ponía nerviosa. Se nos detalla cómo van creciendo los personajes en su forma de actuar, en su forma de pensar, partiendo de los inicios, siendo muy infantiles a la hora de hablar del mismo amor, hasta la actualidad, en donde incluso salir en citas ya no es tan vergonzoso como era antes. Posiblemente, si se logrará hacer una cuarta temporada, si todo sigue de acuerdo a la teoría, tratarían sobre las relaciones de los personajes, las cuales tal vez ya estén listas para relaciones amorosas y puede que sea la última temporada y la final. De Yuri Yuri Por lo que tal vez la cuarta o última temporada se nos muestren a nuestras protagonistas un poco mayores, con una manera más madura de actuar, recordando su pasado y centrándose solo en sus relaciones amorosas, ahora sin existir la fantasía o E. Humor de por medio en Yuri Yuri Pero al final recuerden que es solo una pequeña teoría, les recomiendo que para atar más cabos sueltos se animen a ver este anime, y después de haberlo hecho o incluso si ya lo han visto pueden comentar sobre esta teoría y el futuro de Yuri Yuri. Esperemos que en el futuro nos den una cuarta temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!